¿Has evitado bastantes goles? Buenas tardes a toda la oficina de Culiacca y de la Andina, muy principal, que nos vienen apoyando en toda nuestra campaña. Hubiese, ha evitado varios goles, ¿no? Por ahí casi se viene la tarde negra para la Andina. Sí, hubiese uno buena tanto de goles que salvamos el partido, fue una mala descoordinación de la defensa, pero sacamos el partido adelante. ¿Qué está pasando con el equipo de la Andina? Por ahí se pierden bastantes tantos, ¿no está trabajando con la salida del caso? La cuestión es que hay unos problemas que tienen dentro del equipo. Hay mucha gente que dice que contra el partido de Chiqui, perdón, de volantes, que se vendieron los jugadores, pero es mentira. Que el equipo está unido y tenemos que seguir adelante para pasar la siguiente etapa. Ahora me parece que sufrió una cierta lesión. Sí, esa lesión ya tenía anteriormente, pero ahora es más fuerte la lesión, que tengo que cuidarme más para poder salir con el equipo y seguir adelante. A seguir pensando, ¿no? En el siguiente partido. Sí, seguir pensando en el siguiente partido para poderlo ganar y seguir en el segundo lugar, en el segundo puesto para poder pasar a la siguiente etapa. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Gracias.